Este programa es traído a ustedes por Help You Sell Galería Realty. Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a su casa. Welcome to your home. ¿Cómo se encuentran en esta mañana hermosa de domingo? Por cierto, ¿no se han dado cuenta lo rápido que pasa el tiempo? Ya prácticamente estamos en octubre. Así es de que por lo mismo pienso que es muy importante cuidarse, comunicarse con sus seres queridos y siempre tener metas en la vida. Y bueno, platíquenme cómo han estado. Ah, por cierto, queremos enviar nuestras oraciones para las víctimas de los terremotos en México, así como a las personas que están arriesgando su vida en estos momentos para salvar las de otras. He visto muchos videos de esta tragedia y la verdad que debemos de dar gracias a Dios de que nos encontramos vivos, con salud y con nuestras familias. Y al mismo tiempo orar y ver de qué manera podemos ayudar a esa gente que prácticamente lo ha perdido todo. Mientras tanto, espero que se encuentren de lo mejor con toda su familia y espero que también disfruten los segmentos que les tenemos preparados, como el bienes raíces, motivación personal, salud, memes, bloopers, mucha información. Y al final, señora, ¿cuál es la condición de volver? Bienvenidos a su casa. Pues que bailen conmigo al final del programa. Y bueno, ya saben que si tienen un negocio y les gustaría patrocinar o ser parte de este programa, comuníquense conmigo al 520-975-6697. Y bueno, señoras, que comience la diversión aquí en Bienvenidos a su Casa. Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo Bienvenidos a su casa, bienvenidos Bienvenidos a su casa, bienvenidos Por María Puebla Bienvenidos a su casa, bienvenidos Bienvenidos a su casa, bienvenidos Bienvenidos a su casa, bienvenidos Bienvenidos a su casa Bienvenido a tu casa. Y bueno, ¿cómo están esta hermosa mañana de domingo de nuevo? Seguramente desayunando ya o ya arreglándose para irse a misa. How have you been? I have been excellent, Maria. Thank you for asking. My mom actually had a little incident, but she's awesome now and she's behind with the production. But we are going to Mass after this and then have a little brunch. Good. Well, I don't want people to think that we're chismosos, so I'm not going to ask what was Giovanni's incident. But we'll figure it out and then we're like, you know. No. It was just a little incident at the ER. She's spraying her foot, but now she's awesome. Yeah, well, she's doing okay for what I can see. But bueno, ya saben que les tenemos un programa muy divertido, simpático, informativo. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que se los agradecemos muchísimo. Y bueno, antes de pasar al programa queremos agradecerles a nuestros patrocinadores que son Help is the Gallery of Realty, Southern Arizona Video Productions. Y también un agradecimiento a ustedes, obviamente, que están en sus casitos viéndonos. Y que no se me olvide, Melody, a Dani que está en la cámara número uno, a Andrew que está en la cámara dos, a Sara que está en la cámara tres, a David Bertoldo que es el que nos ayuda con las fotografías, Joani que bueno, no sé ni cómo nos soporta, pero aquí está con todos. Así que quédense con nosotros porque les tenemos un programa súper, súper divertido. Y comenzamos. And guess what, Melody, today I'm going to show a little video of an amazing speaker that I'm listening to every day. His name is Darren Hardy, by the way. That's great. I love that idea. I'm actually reading a book right now about motivation. Really? What's the name of it? It's something along the lines, I don't remember exactly, but it's called The Rules for the Game Life. Very good. For the Game of Life. And it's great. It's really nice. I'm enjoying it. Well, get ready because one of these days I'm going to ask you about it because you probably can help a lot of people by that. Of course. But anyways, I listened to this guy and he's got a daily motivational video that is, by the way, it's free. You guys need to register on it. And I think that, you know, we have, we need this in life. I have him pretty much as my coach now because I think it's important. And so we really invite you to see him and register to his website. Again, it's Darren Hardy, Daily Motivation. And you're going to get every morning at 5 o'clock that little 2 to 3 minute video. Así es de que. That's amazing. I love it. I think it's a great way to start off your day. Yeah. Watch it and tell me next show. Okay? What do you think? I will let you know. Y bueno amigos, espero que disfruten este video del señor Darren Hardy, que es un motivador increíble. Regístrense a su página. Son 5, de 2 a 3 minutos es más. Todos los días a las 5 de la mañana les mando este video. Y espero que lo disfruten. Be the exception, he'd say. Don't just do what others do. Don't be a follower. He gave me a philosophy, a standard to live up to. If others are smarter, have more talent, or are more experienced, you can still win. Work harder, study longer, and push yourself further than anyone else. My father empowered me to believe I could achieve anything I wanted, if I simply chose to. We are all here for a reason. There is a voice inside you that knows this. It cries out to you. Choose your better future. For you, for those you love, and for those you were destined to impact. I exist to be a guide, for those who choose to be the exception. For those you love, and 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 for the truth. Você is en ótimo. Y bueno, uno de los segmentos más solicitados, de verdad se los digo de todo corazón, es este segmento del Doctor Ocete que la verdad pues ha sido una fuente de información increíble. Y bueno, José, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Por nada María, gracias de nuevo por invitarme. Y bueno, yo emocionada, yo siempre quiero saber, yo estaba pensando esta mañana, bueno, ¿cuánto más se puede hablar de lo que es el cuidado oral? Hay tantas cosas yo pienso que es increíble. Sí, pues ahora que dices eso, si algún televidente tiene algunas sugerencias de qué quieren oír, que te lo comuniquen, me lo pasas y con mucho gusto lo presentamos la siguiente vez. Pero hoy lo que tengo, muchas veces los pacientes llegan al consultorio y me preguntan, oiga doctor, mi hijo se puede blanquear los dientes, o qué sistema de blanqueamiento puedo usar, cuál es el mejor, sirve, daña el esmalte, hay problemas, ¿qué es lo que recomienda? Y pues para empezar me gustaría hablar sobre los niños. Ok. Depende en qué estudios se lean, hay unos estudios que dicen que no, que no causa ningún problema los químicos, que pueden blanquear hasta tan jóvenes de 8 años, hasta 12 años. No causa problema en el esmalte, sino lo que tal vez puede causar alguna irritación en el nervio, porque cuando están tan chiquitos, el nervio está muy grande dentro del diente, entonces está muy cerca a lo fuera del diente y esos químicos se absorben. Entonces no destruye esmalte, pero puede causar sensibilidad. En mi oficina yo normalmente no recomiendo hasta los 16 años, pero digo, hay casos que dicen que no causa problema. Entonces a los jóvenes, si recomiendo algo, tal vez sea que sean unas de las pastas de dientes, que ahorita vamos a ver unas, que tengan blanqueador, que puedan usar. O lo más leve o lo menos irritante tal vez sean como los crest strips, esos que venden por la farmacia. Eso es lo que tal vez recomiendo, pero ya los químicos más fuertes, hasta que estén más grandes, 16 años. Si nos ponen los diferentes, podemos ver que la gente me dice que, bueno, pues que he leído que me puedo blanquear con carbonato, que es algo que se usa en la cocina, para repostería o lo que sea, pero sí sirve el carbonato. Si lo pone el siguiente, no más con el cepillo de dientes y el carbonato, una poquita de agua al cepillarse, más bien lo que hace el carbonato, pues es un abrasivo, ¿no?, que va a tumbar las manchas exteriores. Y con el tiempo, pues sí, sí funciona, quitando la mancha. Este, pero como es abrasivo, pues sí causa con el tiempo, si se usa mucho, mucho tiempo, pues sí está raspando básicamente el diente. Entonces, no lo recomendamos mucho. Yo tengo una pregunta en eso, porque obviamente, pues también todo mundo lo lee. Cuando te lavas los dientes o te los cepillas con bicarbonato, ¿se deja ahí o se enjuaga la boca? Después de que te los cepillas con carbonato. No, pues enjuagarlo. Lo único que recomiendo yo que no se enjuague es después de cepillarte con pasta de diente, con floruro, todo el mundo se enjuaga la boca con agua. Y entonces el floruro lo que queremos es que absorba el diente. Entonces, después de cepillarte con la pasta de dientes, es escupir y dejarte la pasta ahí. Ah, y toda la vida. Para que se quede, si todo el mundo se enjuaga la boca después, y para eso, pues no, no debes de enjuagarse. Toda la vida, yo he enjuagado la boca después de la boca, y hasta ahorita, fíjense, una cosa tan sencilla, pero que es importante, de verdad, por el floruro. Por el floruro. O sea, lavan los dientes y escupe la pasta y así se queda. Sí, le quita parte del efecto. Perfecto. Entonces, la otra, la otra es el agua oxigenada, que también, o sea, es esa, se puede usar para blanquear. Obviamente, en esta, en esta como solución, no, no, esta agua oxigenada con solución la usamos nosotros, mezclada con otro químico y se pone por dentro, es un blancamiento interno al diente, en los dientes que tienen root canals, que se ponen oscuros. Entonces, esto se pone, se hace como una, una pomadita, se pone por dentro y se sella por una semana y blanquea por dentro. Pero, si se va a usar, sí, sí se puede, sí hay unos, unos productos que usan agua oxigenada como, como un gel, ¿ok? Y, y este, sí, también sí blanquea. Si la puede, si, si cambia el, el, esta es una mezcla de agua oxigenada con carbonato, también, igual. Lo puede usar, puede, puede cepillarse con ella, tal vez una vez a la semana, si la va a usar, no lo use a diario, también, porque es un agresivo, va, va a raspar y puede lastimar el esmalte. Digo, eso es lo que causa el problema con los blanqueadores, es, es que raspa el esmalte. Los químicos en sí que penetran, no, no causan destrucción, básicamente están blanqueando las partículas que están, que absorben, que absorben el esmalte. Perfecto. Entonces, así sí lo puede combinar. Estos son los white strips, ¿no? Todos los productos, vamos a enseñar. Este es uno de los que recomendamos a, a jóvenes, si los, si se quieren blanquear. Sí funcionan, a veces son difíciles de mantenerse en los, en los dientes. Este es un producto que tiene agua oxigenada o, o peróxido. Este, así funciona. El próximo, digo, también es, es de, de Crest, es, digo, hay, tienen cinco, seis, no sé cuántos productos, pero todos funcionan igual. Ok. El que sigue, estos ya son otro producto, que este es un, una, ¿cómo se dice? Peróxido de carbomato. Este, es más estable que el, que el, la agua oxigenada. Entonces, aguanta más, dura más. Es, cuando te lo pones, el, los productos que tienen el agua oxigenada, no más dura como las primeras dos horas. Este, te dura como seis horas. Ok. Entonces, dicen que, que los resultados son mejor. A mí me han dado más resultados estos. Pero, digo, son, son comparables. El, el que sigue, también va a ser otro producto. El Opal Essence, muy reconocido, muy buen producto. También son, son de los, de los más nuevos, que, que son buenos productos. Y aquí vemos lo, 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 lo que, lo que puede blanquear. Esta es una sombra antes y este, este son los, los dientes ya después del blanqueado. Normalmente lo que vemos son unas cuatro sombras de, de diferencia. Eh, sí, digo, no toda, todo, cuando vemos los resultados mejores son las manchas externas, ¿no? Porque hay unas manchas que son internas y obviamente estos productos no penetran. No, no, no. Entonces, no, no podemos garantizar a todo mundo que les va a dar un resultado así de, de, guau, ¿no? Bueno, pero sí, normalmente a las manchas amarillas especialmente son las que nos dan mejor resultado. Ok. Este, a ver, se me hace que hay otro, aquí está otro cambio. Esto es algo más, más natural que se ve. Ese es, es algo que vemos el, el que sigue. Qué padre. Esto es lo que tenemos ahora en la oficina, que, que es lo, que está muy popular ahorita, que es el, es el carbón activado y lo puede ver por todos lados. Lo bueno de estas pastas es que el carbón activado también va a quitar las manchas externas porque el carbón activado se pega a, a las manchas y con el, con el tiempo al, al enjuagarse o al quitarse, se quita la mancha, ¿no? Es lo único que hace. Entonces, también no tiene abrasivos, es muy bueno para las sencillas. Como cualquier producto que es pasta de dientes para blanquear, lo tienen que usar por bastante tiempo para que, para que se note. No es algo de un día para el otro como las, como las cubetas o las charolas. Ok. Pero, pero sí funcionan los productos estos. Así que. Guau. Ahí está lo blanqueado. Así es como se ve. Entonces, la pasta de dientes es negra porque es carbón y aquí vemos también un resultado con, con tiempo, ¿no? De, de un poco amarillo y con el tiempo se ve más blanco. Pero sí, la pasta de dientes se ve muy, 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 muy trágica. Trágica cuando se cepilla los dientes. No, pues, qué, qué bárbaro. La verdad que es una información tremenda. Y bueno, es, es importante que piensen de verdad en los niños. Si los niños no necesitan blanquearse los dientes, bueno, no es necesario, déjenlos a que crezcan un poquito, ¿no? La mayor, la mayoría de las veces que me preguntan es después que le quitan los frenos a los 12, 13 años. Que, pues, es difícil que los niños se cepillen o los jóvenes se cepillen los dientes, les quitan los frenos y los notan amarillos. Entonces, lo importante es que después de eso se cepillen a diario dos o tres veces al día y van a notar que, que cambia de color los dientes, el higiene es muy importante y si se necesita, pues, sí se puede blanquear un poquito. Perfecto. Y bueno, ¿a dónde hay que llamarle al doctor Ocete para una pregunta o alguna cita, ¿verdad? Sí, al 797-4551, con mucho gusto. Perfecto. Pues, gracias, José. Por nada. No, verdad, doctor José Ocete, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, esperamos que esta información de verdad les sirva de mucho y mándenos sus comentarios por la página de Facebook y continuamos con Bienvenidos a su Casa. Bienvenidos a Tuxon Premium Outlet. Y bueno, ¿qué creen? Por fin regresamos al Tuxon Premium Outlet y estuvimos con mi queridísima Elise Munger y bueno, estuvimos en Saks Fifth Avenue Fifth Off en Francescas y hubo unos modelitos increíbles de botas que, por cierto, señoras, recuerden que ya viene el otoño, así es de que hay que aventajarse a las compras navideñas. Ahorita van a encontrar las mejores botas por los mejores precios y recuerden que yo les puedo regalar uno de estos cupones con valores de 5 dólares cada uno con el que pueden comprar su pasaporte de descuentos que le ofrece, valga la redundancia, hasta el 65% de descuentos en todas las tiendas. También hay una promoción que va a comenzar el 29 de septiembre, el 31 de octubre, que es un libro o un cupón, unos certificados de descuentos de Susan G. Comen. Y bueno, este les cuesta 10 dólares que hay que donar a esta organización, pero ustedes pueden obtener descuentos que creen hasta en Michael Kors y todas estas tiendas. Así es de que, señoras, las invito a que vean este segmento de Tuxon Premium Outlets. Bienvenidos de nuevo a Tuxon Premium Outlets. Estamos aquí en Saks Fifth Avenue Off 5th. Gracias por venir. Gracias, Elise. Estamos muy, muy emocionados y gracias por la invitación. Bienvenidos de nuevo aquí a Tuxon Premium Outlets. Y estamos en la tienda de Saks Fifth Avenue Off 5th. Emocionadísimas. Estamos casi en la temporada de lunes. Vamos a empezar a sentir un caliente en el aire pronto, esperanzas. Y quieres llegar a la temporada de lunes y comprar tus zapatos antes de que se salgan. Tenemos grandes descuentos aquí en Tuxon Premium Outlets y no podemos esperar a mostrarles algo. Eso es verdad. Por cierto, ya saben que el otoño está a punto de llegar. Ya el clima como que se va a sentir un poquito más frío. Y creen que ahorita necesitan venir lo más pronto posible a Saks Fifth Off Avenue 5th Off. Porque las botas están ahorita. Pero bueno, lo máximo. Unas marcas increíbles. Las marcas son increíbles, Elise. Las marcas son fenomenales, estás correcta. Tenemos todo desde Tori Birch a Michael Kors. Hay algunas botas de marcas luckyes. Se empieza a ser más bajos de $80. Pero he visto algunas de las más barras que eso. Hay una sección de clearance y también puedes usar tus coupons. Lo que de verdad les digo es que de verdad, amigas, ustedes, señoras, hay unas marcas increíbles ahorita como Carl Lagerfield, Michael Kors. Y bueno, otras marcas increíbles. Unas empiezan para hacer estas marcas de $80, por favor. No las van a ver en ningún otro lado. Y bueno, si el presupuesto está un poquito más cortito, hay otras más baratas. Aquí también en el área del clearance o de las ofertas. Y las pueden encontrar baratísimas. The prices are amazing for the brands. They are, especially not even, we haven't even hit the season yet. And we have such low prices. We're also going to show you looks from Francesca's here at Tucson Premium Outlets. We'll show you some fall fashion here at Saks Fifth Avenue outfit. And I think Marie even has a surprise later on with a special outfit from Tommy Hilfiger. That's right. Por cierto, vamos a tener un pequeño fashion show aquí en esta hermosa tienda para que ustedes vean las nuevas tendencias del otoño que vienen. Y bueno, hasta yo estoy vestida de esa maravillosa tienda con un outfit increíble que la verdad a mí me encantó. Y también vamos a ir a Francesca's donde verán también otra moda, más, más moda de lo que viene para este otoño. But first, let's check out some of Maria's finds here at Saks Fifth Avenue outfit. And she's going to try on some boots for us. Absolutely. So let me show you what I found here. Por cierto, las encontré y estoy absolutamente enamorada ya de esos botines de Carl Lagerfield. Y como pueden ver ustedes, señoras, vénganse a comprarlas porque la verdad que están increíbles con esos brillitos, el cierre de aquí de atrás y bueno, absolutamente increíble. El precio ni se los quiero decir porque les va a encantar, pero sí las pueden comprar con un gran descuento. Vayan por su pasaporte de descuento al centro de atención al cliente. Tráiganse sus cupones y compren las botas ya porque si no se van a ir, no las van a alcanzar. Lo mejor se va siempre primero. The best always goes first. Always, always, yes. And, you know, like she was saying, that has, you know, a couple of the trends in one, suede, embellishments. Make sure you get here and get the first pick. Like we were saying, you know, Tucson Premium Outlets always has discounts and coupons. So you'll be able to get all of your fall fashion, the top trends at the beginning of the season. So get ahead of it, get what you want, get in here and come shopping for fall. And now show us your boots. Here I am wearing some Tory Burch boots, knee-high boots, and they are so comfortable. You could probably even get away with wearing them to the office. So make sure you come get them. They have them in black, they have them in brown, and they are discounted. That's right. Tory Burch, discounted. I never thought I'd say that in a second. And it's true, Liz is wearing some Tory Burch boots that are incredibly comfortable, precious, and, well, perfect to work, to go on the street at night, at a dinner. And, for example, they are at a price a little higher than the hundred and so many dollars. If you have your discount coupon, you can give them up to 25% of discount in these beautiful Tory Burch boots. Yes. Incredible. Yeah, so, and also we're going to go check out some of the fall fashion finds here at Saks Fifth Avenue off 5th. We will judge you from head to toe, literally, and then we'll go over to Francesca's and show you even more great discounts and great fashion for your fall wardrobe. Así es, y como dice Elizabeth, vamos a ver un pequeño fashion show, un desfile de modas de aquí de esta hermosa tienda. Y también nos vamos a encontrar con la tienda de Francesca's, donde verán más moda, más votas, más descuento, moda para el otoño. Venganse, señoras, de nuevo, las invitamos a que vengan y aprovechen todos los descuentos que Tucson Premium Outlets tienen que ofrecerles. Y bueno, ¿por qué no aquí en Saks Fifth Avenue off 5th, donde tienen las mejores marcas del momento? Y bueno, let's go. Let's go. Saks Fifth Avenue off 5th at Tucson Premium Outlets with Leslie and Charmaine. And Leslie is wearing one of the hottest trends this season, metallic. Así es, y todas nos encontramos aquí en la tienda de Saks Fifth Avenue 5th off con Leslie y Charmaine. Y bueno, pues ahora Leslie nos va a mostrar la tendencia de los metálicos. Dressing up is easy when you're completely covered in metallic accessories like Leslie. Así es. Vestirse bien es sencillamente fácil si de verdad pones tu outfit con accesorios metálicos. She's got metallic embellishments on her shoes, on her clutch, and on her necklace. And the metallic has made a big comeback this fall, popping up on suiting, cocktail attire, and like Leslie, your everyday accessories. Así es, y como ven, Leslie lleva metálicos en los zapatos, las botas, en la blusa, y en su bolsa. Y bueno, como pueden ver ustedes, esto es perfecto porque pueden salir de día, de noche, en una fiesta de cóctel, en un evento. Y bueno, para todo, los metálicos ahorita están en grande. Leslie is also mixing together some trends with her shoes. She's got the chunky block heel along with the embellishment on those heels. Así es, y como pueden ver los zapatos de Leslie, ahorita los tacones gruesos están a la moda. Y bueno, ahí verán todos los botones metálicos que de verdad le dan un look increíble a estos zapatos. This thick block heel has really given, has made a comeback and really given a new, fresh look on the silhouette. And the platform's popularity has been rising over the past few seasons. Así es, y como ven, los tacones gruesos están regresando a la moda y de verdad que eso ayuda mucho a la figura y hace verte increíblemente bella. Así es de que, vente, vente rápido por estos hermosos zapatos aquí a Saks Fifth Avenue. And they are more comfortable and versatile, not to mention a little bit less Pretty Woman than those stiletto high boots. Así es, y como dice Elise, bueno, los tacones de verdad gruesos, pero no son muy altos. Lo que hace de verdad que sean muy cómodos. Y bueno, no precisamente tienen que ser como esa película de Pretty Woman donde los tacones eran altísimos. Es muy, 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 nada, no a gusto con ellos. Charmaine over here has definitely mixed together some of the hottest trends from head to toe. She's wearing velvet on her boots and her hat. Así es, y ahora tenemos a Charmaine que de verdad también está mostrando una tendencia que ahora regresa, como pueden ver, su sombero y sus botas son de tercio pelo. Velvet is definitely the trend we all fell in love with last season and it's officially making its grand return. Así es, el tercio pelo ahora está oficialmente para esta temporada, al igual que la pasada, sigue gustando y sigue emocionando a todas las mujeres que les encanta el tercio pelo. And one of my favorite accents are frills. Their bolder, artitectural ruffles give everything from day dresses to shirts to evening dresses, that dramatic taste of femininity. Así es, y como ven pues los que son los solanes están de moda como siempre, ahorita es lo máximo y los pueden ver en blusas, en chaquetas, en suéteres, en bueno en todo y de verdad que dan un toque muy femenino a la figura. And if you buy just one pair of ankle boots this fall, make sure they are velvet. Así es, por cierto, si compras un par de botas al tobillo, asegúrate de que sean de tercio pelo y las puedes encontrar aquí en Saks Fifth Avenue, Fifth Off. And this sturdy block heel you can wear them with anything, again, from a cocktail dress to skinny denim, red lipstick, make every outfit feel special with those boots. Y de verdad, como dice Elise, el tercio pelo hace que cualquier outfit se vea increíble y lo puedes llevar con unos jeans negros, con un pantalón negro precioso. De todas maneras, la combinación le da una clase y elegancia a tu outfit. Even though it's still warm out in that Arizona sun, make sure you get over here to Saks Fifth Avenue, Fifth. Fill up your wardrobe for the fall season before all of the good stuff runs out because the discounts and deals are already here. Así es, y como dice Elise, aunque el otoño todavía no ha llegado oficialmente, ahorita en esta tienda los descuentos para esta moda, esta temporada del otoño, están fabulosos. Vente antes de que se terminen porque si no, hey, I'm going to take some things already, so people are going to miss on those. Yes, you have been shopping as we go. Exactamente. Así es que venganse, amigas, señores, por favor, recuerden a sus señoras pobrecitas ahí en su casa sufriendo. Tienen que traerlas aquí a la tienda de Saks Fifth Avenue, Fifth Off, en Tucson Premium Outlets, y aprovechen los descuentos, no olviden. Let's go check out some more fall fashion. Let's go. Vamos a ver más tendencias, más moda en Francescas. We made our way over to Francescas, here at Tucson Premium Outlets, where we have Stephanie showing off your hottest fall trends from head to toe. Así es, y como nos dice Elise, que creen, pues finalmente llegamos a la tienda hermosísima de Francescas, donde nos encontramos con Stephanie, que nos está modelando las cosas más padres de esta temporada. If you don't know these fall's hottest trends, just come into Francescas, pick anything out, and you're guaranteed to hit one of them on the spot, and one of those is fringe. Así es, si no tienes mucha idea de lo que son las tendencias, pues tú vente a la tienda, y lo principal es que escojas estas cositas de tiritas que están por todos lados, y a ver, bolsas y demás. And Stephanie here has a lot of fringe on from her bracelet to her purse, so fire up your Boomerang app, because fall's best party pieces are made for shimmy shakings. Así es, y bueno, como nos dice Elise, Stephanie está llevando varias de esas tiritas en la pulsera, en la bolsa, y bueno, imagínense, esto en una fiesta, de verdad, que va a ser la maravilla. And whether it's strategically deployed on the hem of a skirt, or you've got little accents all over, like Stephanie, fringe is definitely going to add that sense of playfulness to all your collections. Así, como Stephanie está portando este maravilloso atuendo, ustedes pueden ver que las tiritas se ven bien en el brazo, pues en la bastilla del vestido, donde quiera que pongan ustedes sus accesorios, se van a ver maravillosas. And for our budget-friendly shoppers, which you definitely need to be at Tucson Premium Outlets, and you don't want to buy an entire new purse, they even have fringe keychains here, hook it onto your favorite purse, and you are in style this season. That's a great idea. Por cierto, si en un momento dado, pues tu presupuesto no es muy abierto, puedes comprar también llaveros que tienen esas tiritas, como las que ves en la bolsa de Stephanie, y la puedes poner en tu bolsa, para estar a la moda. And under those adorable peep toe ankle boots, those neutrals, tan, khaki, camel, whatever color, are totally in trend. Sí, por cierto, como nos dice Elise, estas botas con los dedos tapados que están de la temporada, los encontrarás unos colores maravillosos, como beige, gris, y bueno, te acentan muy bien al cuerpo, a tu físico, y de verdad que te das una pierna pues más larga, y te ven preciosas. Sí, estos huesos understatedes se ponen encima de uno de los demás, sin dar lugar a un full-on neutral look, y se proveen que el brillo no siempre es mejor. Exactamente, y como le dice Elise, bueno, de esta temporada, como podrás ver, todos los accesorios, los zapatos, todo. Ahorita ella no está llevando nada metálico, y aún así también se ve precios. This season, get a couple, just maybe two, three clutch pairs of boots, get a neutral, you can find them all here at Francesca's, and you're good to go. Por cierto, Francesca tiene las botas con los colores más sofisticados para esta temporada, como verás, este beige, los gris, los tonos marrones están hermosos, así es de que los encontrarás aquí en Francesca's. And don't forget, just because it's still warm outside, and you don't feel that fall has completely hit us yet, come stock up your closet now, because the discounts are already here at Tucson Premium Outlet. Así es, por cierto, no olvides que aunque el calor todavía no se termina aquí en Arizona, puedes venir ya y encontrar todas las tendencias del otoño a unos precios increíbles, y como lo comentábamos anteriormente, ahorita está lo mejor de lo mejor, y mientras más pronto vengas a comprarlo, te vas a llevar la mejor accesorios aquí en Francesca's. Let's look at a couple more boot trends here at Francesca's, and then on to Maria's surprise from Tommy Hilfiger. Así es, y bueno, ahora nos van a mostrar otras tendencias en botas aquí, y como dice Les, bueno, les tenemos una sorpresa más al ratito con un outfit precioso. Francesca's has all the boots you will need this season. I have not seen a pair over $50. Wow, y como nos dice Elise, Francesca tiene todas las botas necesarias que necesitas, y bueno, como dice ella, no he visto un solo pantas. Un par de botas arriba en los $50. And these boots right here are mixing a trend called neutrals, of course, but this other trend that's super cute called Lucky Charms. Así es, y como verán, esta nueva tendencia con estas botas de color neutral, la verdad que es increíble, y bueno, tiene esas semillas preciosas. Basically, the more metal, the better. If you're a bit hesitant to try this trend, we suggest sticking to black, but neutral is also another safe pick. Así es, y como dice Elise, bueno, los metálicos siempre están a la moda, y en estas hermosas botas que son de color neutral, pues están perfectos, así como los negros, igual los colores neutrales. Fall shelves are fully stocked with these pull-on ankle boots accented with this decorative hardware or buckle straps. Así es, y como verán, bueno, estas botinas que son de verdad cómodos hasta el tobillo, igual los pueden comprar aquí en Francescas con estas hermosas cebillas metálicas y bueno, comodísimas. Así es, y como verán, aunque el efecto es un poquito de este tipo de tendencias de Mod Squad o Downtown Abbey, que se le llaman, pues de todas maneras están a la moda, son 100% modernas. Bueno, now that we've seen all of the fall fashion and any type of boot that you need this season, here we are with Maria's surprise. Y bueno, como nos dice Elise, ahora que ya hemos visto todas las tendencias de la moda del otoño, y bueno, como dice Elise, aquí está la sorpresa que les teníamos, la verdad que ya saben que yo soy muy tímida. Maria is wearing one of the hottest fashions this season from Tommy Hilfiger, and it's plaid. Así es, y bueno, como dice Elise, estamos portando una de las tendencias más importantes ahorita en este otoño que viene, que son los cuadros. Y también los pliegues en los vestidos, right? Correct, yes, and you know what, plaid's going to be everywhere this season, from your Wall Street pantsuits to your pleated dresses like Maria has, and also your evening gowns. Believe it or not, stay tuned and, you know, all, yeah, all the celebrities you're going to probably start seeing it on evening gowns. Wow, y como nos dice Elise, bueno, estas tendencias cuadros va a estar muy a la moda, y como dice ella, los vamos a ver hasta en vestidos de noche. La verdad que yo estoy muy agradecida porque pues este es un vestido que Tommy Hilfiger, la verdad, nos patrocinó, y bueno, pues que creen, yo estoy encantada. When we showed you trends from Saks Fifth Avenue Off Fifth, Francesca's, and now Tommy Hilfiger, but we have so many stores, over 70 outlet stores here at Tucson Premium Outlets, everything from Guess to Under Armour to Nike to Michael Kors, Calvin Klein, Coach, you name it, we've probably got the brand. Así es, y bueno, como nos dice Elise, aunque hoy vimos las tiendas de Saks Fifth Avenue, Fifth Off, Francesca, bueno, Tommy Hilfiger que nos patrocinó este vestido. En este hermoso centro comercial hay más de 70 tiendas de outlet que ustedes pueden visitar como Calvin Klein, Michael Kors, bueno, que les puedo decir, demás, Levi's, y todas las tiendas que pueden ustedes encontrar, así es de que aquí los esperamos. And we always talk about the VIP Savings Passport and how you can save so much with those coupons on top of the already up to 65% off here at Tucson Premium Outlets, but we are now jumping into our Susan G. Komen Fall Promotion. We support Susan G. Komen twice a year, and it's starting now. It's going to be September 29th through October 31st. Así es, y como nos dice Elise, aunque siempre hablamos del pasaporte de descuentos de VIP, Tucson Premium Outlets apoya a Susan Komen, que ustedes saben es la organización que ayuda con la investigación del cáncer, y bueno, ella dice que tienen una promoción que va hasta de septiembre 29 a octubre 31. So tell us about that. Correct. So, between those dates, September 29th through October 31st, go to Simon Guest Services, located in Market Hall, which is our food court, and buy a booklet. It's $10, and all of the proceeds go to Susan G. Komen, plus you're going to get 25% off one item at participating retailers, and you don't want to miss it. It includes Michael Kors, it includes Saks Fifth Avenue Outlets. Basically, find an item for over $40, and you're going to save money. You're going to get your $10 back, plus save on top of it. Así es, y bueno, como dice Liz, pasen por su pasaporte de descuentos de Susan G. Komen, que estará, como les comentaba, de septiembre 29 a octubre 31, con maravillosos descuentos. Y en este pasaporte, ahora hay tiendas que no han estado antes como, ¿qué creen? Michael Kors, por supuesto, ese pasaporte les cuesta $10, y todos los posibles, ese que recauden, se va a ir a Susan G. Komen, pero ustedes lo van a recuperar muchísimo, muy rápido cuando vengan a Michael Kors o Saks Fifth Avenue a comprar, porque ustedes saben que los descuentos son de hasta un 65%. Imagínense, si no recuperan esos $10 en la primera compra, they get back their $10 in the first shop. Sí, absolutamente, sí, pick out one purse from Michael Kors, they're already on sale, use your coupon on top of that, y you're going to save so much, you know, throughout the whole month of october, get ahead of your Christmas shopping, get your fall wardrobe in line, there's, you know, so much to do, we have so many stores to choose from, and you're always going to save. Así es, y bueno, como dice Liz, vengan y hagan, aprovechen todos los descuentos, todo el mes de octubre va a tener unos descuentos increíbles con este pasaporte de descuentos de Susan G. Common, y bueno, aventájense, adelantense a las compras de diciembre, porque la verdad que esto está maravilloso, agarren lo mejor ahorita. Let's bring on those cooler weathers with the fall fashion, because I'm ready for boots. Así es, y bueno, ya estamos a punto de llegar al otoño, ella, Liz, ya quiere sus botas, yo también, ahorita vamos a pasar por ellas. Liz, it was very, very nice seeing you again, and thank you for welcoming us here to some premium outlets. Thank you so much for coming, I can't wait to see what you have to bring for us next month. That's true. Y bueno, amigos, quédense con nosotros, porque todavía les tenemos más aquí en Bienvenidos a su Casa. Bienvenidos a su Casa. Bienvenidos a su Casa. Y ahora quiero presentarles a un nuevo amigo mío que la verdad a mí me tiene impactada por su profesionalismo, por su corazón y por su manera de ver la vida y de querer ayudar. Dicen que las personas que pasan por muchos, muchos, muchos problemas o cosas muy dolorosas, enfocan su energía y su vida en dos opciones, o arriba o hacia abajo. Y bueno, él es de las personas que ahorita tiene muchísimo éxito porque a pesar de que ha pasado por situaciones difíciles en su vida, él ha decidido salir adelante y no nada más eso, ayudar y transmitir un mensaje bello a las personas que estamos pues acá, fuera del mundo. Y bueno, quiero darle una gran bienvenida y un saludo, un abrazo fuerte y todo a Julio César Salazar, que la verdad, pues ahora la vamos a tener aquí en el programa con su segmento titulado Bienvenido a tu Nueva Vida. Así es de que espero que ojalá le den la bienvenida en la página de Facebook de Bienvenidos a su Casa a nuestro querido amigo y disfruten este video. Bienvenido a tu Nueva Vida. Hoy es el principio del resto de tu vida. Julio Salazar te trae sugerencias, vivencias y ocurrencias para hacer de este día el mejor. ¡Comenzamos! ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Amigos de Bienvenidos a su Casa, muy buenos días. De nueva cuenta, te doy la bienvenida a este espacio. ¡Bienvenido a tu Nueva Vida! Este es un tributo para todos los héroes anónimos que la tragedia ha traído a nuestro país. Y estoy hablando no solamente de los héroes mexicanos, sino también de todos aquellos extranjeros que han venido a solidarizarse con el pueblo de México en estos momentos difíciles. La tragedia saca lo peor y lo mejor de las personas. Afortunadamente, los buenos son mayoría. Este día quiero hablarte de un tema importante. ¿Recuerdas la película Pay It Forward? Cadena de favores. Es precisamente de lo que hoy te quiero hablar, de hacer pequeñas acciones por los demás. Haz el bien sin mirar a quién. Y la primera sugerencia que te voy a hacer es si estás, por ejemplo, en una cafetería, puedes pagar el café de la persona que sigue de ti en la línea. Si vas por una carretera de cuota, puedes hacer exactamente lo mismo y pagar la cuota de la persona que viene en el auto tras de ti. Otra de las sugerencias es que aproveches los post-its, las notitas adhesivas, para dejar mensajes positivos a las personas con las que tú convives. Y lo puedes hacer con familiares, amigos. Oye, vas muy bien. Gracias por la atención que tuviste conmigo. Gracias por ese pequeño milagro que hiciste en mi vida. Déjale esas notas de agradecimiento incluso a extraños. Vas a notar la diferencia que esto hace en tu vida porque siempre necesitamos de alguien que nos alegre el momento. Alégrale ese instante de su vida a la persona que te atiende en una cafetería, en un restaurante, porque no sabes cómo le fue en la interacción con el cliente anterior que tuvo. Haz tú la diferencia. Sugerencia número tres. Acepta regalos que sean en beneficio de terceros. Te pongo un ejemplo. Si María va a cumplir años y tú sabes que le encanta ayudar a Pima Animal Center, ella puede postear en su Facebook. Amigos, por mi cumpleaños estoy aceptando donaciones a mi nombre hechas a Animal Center para ayudar a los animalitos que están ahí. Seguramente la inspiración va a servir a quien vea esta publicación y se le puede ocurrir por ejemplo en su próximo cumpleaños hacer lo mismo y pedir que se hagan donaciones a la American Heart Association por ejemplo. Y poco a poco vamos haciendo de eso una cadena de favores. ¿Recuerdas el personaje de Mr. Miyagi en Karate Kid, la película? Bueno, eso solamente se van a acordar quienes son más o menos de nuestra generación. pero si tienes un don si has recibido en tu vida una preparación sobre un tema en particular aprovecha esa experiencia y conviértete en mentor de alguien que apenas va empezando su camino en ese tema. Te pongo un ejemplo has aprendido a tocar el violín y sabes que uno de tus alumnos tiene el don pero le falta mucho la práctica enséñale conviértete en mentor de alguien más porque la mejor forma de trascender es hacerlo dejando ese legado de lo que tú en la vida has aprendido. Y por último quiero agradecer de nuevo sus sugerencias comentarios gracias gracias también María Powell chepotazo hasta Tucson, Arizona por tu confianza que tengas un gran día a menos que tengas otros planes y te lo decía al principio afortunadamente la tragedia nos trajo a los mejores porque los buenos son mayoría síganme los buenos pero antes que se me olvide aún es tiempo de ayudar infórmate tal vez a través del consulado de México en el lugar donde tú te encuentras hay la posibilidad de brindar apoyo a quien hoy necesita de ti y bueno hoy les quiero hablar de una cosa muy muy diferente a la que habló por lo regular que es la carrera de bienes raíces la verdad para mí ha sido una satisfacción increíble trabajar en esto porque más que vender casas lo que a mí me llena más es pues tener amistades nuevas conocer a personas ayudarles a comprar el sueño americano que es una casita y bueno para mí la verdad es un honor y quiero darle las gracias a todos ustedes que han comprado casa o vendido casa a través de mí porque de verdad ha sido una licencia y una experiencia divina y bueno el programa de hoy se dedica o este segmento más bien se dedica a si usted quiere ser agente de bienes raíces yo necesito personas porque la verdad tengo mucho trabajo y a veces pues no sé cómo hacerle verdad para trabajar con tanta gente y estoy invitando a usted señor a usted señor si está interesado a tener esta carrera de bienes raíces comuníquese conmigo tenemos una junta y hablamos de todos los pros y los cons que pueda hacer para usted es importante hablar con una persona de mucha experiencia para que usted haga todas las preguntas que tiene que hacer para mí es una carrera que ha sido muy flexible de principio yo me metí a esto porque quería tener flexibilidad para poder estar con mis hijos flexibilidad de tiempo de que si me necesitaban pues yo iba a estar ahí con ellos y de verdad que ha sido pues fue perfecta para mí y ojalá que lo sea también para ustedes así es de que si quieren tener una junta para ver si le gustaría trabajar como agente de bienes raíces comuníquese conmigo al 520-975-6697 y pues ojalá ojalá que podamos trabajar juntos en esta maravillosa carrera de los bienes raíces así es de que los espero llámenme y como ya saben que a mí me encanta la sonrisa pero al mismo tiempo aprender pues siempre andamos en busca de los memes que puedan enseñarnos un poquito algo y bueno también hacernos sonreír porque yo pienso que domingo en la mañana con la familia todos juntos porque no hay que darle el codazo a su hermano a su hermana y despiertanla para que se venga a ver el programa y bueno pues ahora primero que nada quiero felicitar a todos los cumpleaños de este mes de todo corazón un abrazo muy fuerte y no sean malos invítenme a la fiesta solo si hacen tamales carne asada enchiladas y una cosita así por ahí pero de verdad ojalá y que se la pasen muy bien ya saben que los queremos muchísimo y bueno pues felicidades de nuevo ahora vamos a pasar a ver los memes de este programa y dice este que quiere decir a veces tenemos problemas en la vida y bueno es normal estar así y así y así y no vemos que siempre cuando nos sucede algo hay algo que tenemos que aprender y tenemos que ser positivos y tenemos que encontrar ese pedacito de cosas buenas yo sé que pues todos pasamos por problemas pero hay que encontrar ese puntito positivo agarrarnos de ahí y salir adelante porque recuerden que tenemos familia amistades que tenemos que ayudar y pues traer con nosotros hacia arriba más que nada y ahora pasamos al siguiente que dice antes que nada la preparación es la llave del éxito y eso sí es cierto mucha gente hacemos cosas a veces sin estar preparados y bueno el éxito necesitamos metas necesitamos planes necesitamos escribir y yo soy una de las peores en este mundo pero siempre trato de hacer mi luchita todos los domingos escribir lo más importante que debo de hacer en la semana y bueno recuerden también otra cosa no hagan su lista de lo que se debe de hacer así de grandotota porque nunca va a pasar dos, tres cosas nos enfocamos en una al cien la hacemos la quitamos y bueno la otra y la otra y de verdad que van a ver que así vamos vamos a hacer más porque yo me incluyo también en esto y bueno ahora pasamos con nuestro querido Giovanni que nos está ayudando con los memes este dice mexican word of the day chicken dance I bought my mom a new pair of shoes so chicken dance with my dad at the old people place que bueno yo creo que ya le agarraron la onda a todos y si no de verdad que está simpaticísimo dice que que ella puede bailar en inglés yo creo pero están usando la palabra chicken dance anyways mandenme síganme mandando más memes y bueno Giovanni a ver another one the doctor asked me to spend at least one hour per day on the treadmill y al ratito vamos a hablar esto de que hay que hacer ejercicio y hay que ayudarnos se los juro señoras ustedes ni se imaginan la edad que tengo ya estoy rascando los 60, 70, 80 años pero el ejercicio la verdad que los va a ayudar mucho no tanto en la en la salud o la imagen física pero la salud física y bueno ya les platicaré un poquito más de esto y esto es para mis amistades italianas Tutti y mi amici al Italia guarda cuesto esto dice como como los italianos ya Giovanni he skipped that one real quick como los italianos toman el el mouse y bueno ya saben que los italianos son muy 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 expresivos los quiero mucho un bacio a Tutti and now we go to the next one a disfrutar que hoy es viernes pero no es cierto es jueves apenas bueno más bien es domingo ya verdad pero así es como nuestra actitud es a veces estamos pensando que ya se va a terminar la semana y ya queremos estamos todos emocionados pero sinceramente ojalá que podamos estar emocionados todos los días pero no nada más sentir esa emoción en nosotros sino compartirla con toda la gente que está con nosotros como aquí con Daniel Harry Johanna Andrew y Sara así que hay que contagiarlos a todos y bueno el que sigue ya se acabaron ojalá y que se hayan divertido un poquito mándenme más memes por favor y bueno amigos quédense con nosotros aquí bienvenidos a su casa y pasamos al siguiente segmento bienvenidos a su casa bienvenidos a su casa y que les parece si por hoy nos despedimos pero no sin antes agradecer a nuestros invitados su colaboración para la realización de este programa esperamos que haya sido de su agrado y nos veremos de nuevo en la próxima emisión de bienvenidos a su casa si quieres ser parte de este programa por favor llámame al 520-975-6697 y recuerden que este programa sale al aire todos los domingos a las 9 de la mañana por Azteca Tucson Canal 14 COC 61 Comcast 13 y Dish 14 así es de que los invito a que se comuniquen también con nosotros a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook o correo electrónico mientras tanto cuál es la condición de hoy vienes a su casa pues que bailen con nosotros así es de que comenzamos vénganse entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí qué es lo que te pasa que no quieres amor entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí pero me da miedo enamorarme de ti y yo de ti yo de ti tú no de mí tú no de mí y yo de ti pero me da miedo enamorarme de ti y yo de ti y yo de ti tú no de mí tú no de mí y yo de ti pero me da miedo enamorarme amor quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores quiero darte las acciones que solo te abren de amores y que pienses en mí quiero que seas feliz así ya sufrí lo que debía sufrir casi no logro creer en mí tomémoslo lento aunque no sea lo que siento desde esa noche te extraño en mi habitación creo que puedo caer en una adicción contigo no me esperaba jamás una historia así siento mil cosas por ti siento mil cosas entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí ¿qué es lo que te pasa que no quieres? amor entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí pero me da miedo enamorarme de ti comcast 13 cox 61 y ya me equivoqué porque dije inglesa y español ¿qué les parece si por hoy nos despedimos pero no sin antes agradecer a nuestros invitados su colaboración y el lápiz sí es una buena cosa para todos aprender un poco ¿estamos bien? con eso ¿estamos bien? OK ¿estamos bien? ¿estamos bien? ustedes tienen que ser happy como ok voy a hacerlo de nuevo ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? sí ok ok bueno let's do it let's do it ¡Bienvenidos al TAC! Este programa fue brought to you by Help You Sell Galería Realty. ¡Bienvenidos al TAC!